Buenos días. ¿Cómo están? Ha sido increíble, ¿verdad? Estoy abrumado con todo esto. De hecho, me voy. Se han mencionado tres temas en este congreso que tienen que ver con lo que quiero decir. Uno es la extraordinaria creatividad en todas las conferencias que hemos escuchado y en todas las personas que están aquí, tanto por su variedad como por su alcance. El segundo es que no tenemos ni idea de lo que va a suceder en el futuro, ninguna idea de cómo va a resultar esto. A mí me interesa la educación. De hecho, creo que a todos nos interesa. ¿No es cierto? Mira, en esto es muy curioso. Si estás en una fiesta, y dices que trabajas en educación, bueno, si trabajas en educación no vas muy a menudo a fiestas. No te invitan. Y es extraño. Nunca te vuelven a invitar. Es raro. Pero si vas y alguien te pregunta en qué trabajas y dices que en educación, ves cómo se ponen pálidos y piensan, oh, Dios, ¿por qué a mí? Para una noche que salgo. Pero si les preguntas por su educación, te arrinconan y no paran de preguntarte. Porque es una de esas cosas que llega a la gente, como la religión o el dinero. Yo tengo un gran interés por la educación. Creo que todos lo tenemos. Y ese interés se debe en parte a que la educación es lo que nos va a llevar hasta ese futuro que no podemos comprender. Fíjense, los niños que comienzan la escuela este año se jubilarán en 2065. Nadie tiene una pista, a pesar de todos los expertos a los que hemos escuchado estos últimos días, de cómo va a ser el mundo en cinco años. Y sin embargo, se supone que educamos a los niños para ese mundo. Así que creo que hay una gran incertidumbre. Y lo tercero es que todos estamos de acuerdo en las extraordinarias capacidades que tienen los niños. En su capacidad de innovación. Anoche, por ejemplo, Sirina fue una maravilla, solo con ver lo que hace. Es fantástica, pero no creo que ella sea una excepción entre todos los niños. Es una persona extraordinariamente aplicada que descubrió su talento. Yo estoy convencido de que todos los niños tienen grandes talentos, que desperdiciamos sin piedad. Así que quiero hablar de educación y creatividad. Mi opinión es que ahora la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización y deberíamos darle el mismo valor. Por cierto, eso fue todo. Muchísimas gracias. Así que me quedan 15 minutos. Bueno, yo nací en... No. Hace poco me contaron una historia sobre una niña de seis años que se sentaba en la parte de atrás de la clase. Su profesora comentaba que nunca prestaba atención, pero que en clase de dibujo sí. Así que se acercó a ella y le preguntó, ¿qué estás dibujando? Y le dijo, ¿estoy dibujando a Dios? Pero nadie sabe cómo es Dios, respondió la profesora. Y la niña contestó, lo sabrán en un minuto. Cuando mi hijo tenía cuatro años en Inglaterra, de hecho, tendría cuatro años en todas partes. Para ser exactos, tendría cuatro años en cualquier lugar. Estaba en la representación de la natividad. ¿Se acuerdan de la historia? Es una gran historia. Mel Gibson la contó, puede que la hayan visto. Natividad 2. James hacía de José y estábamos encantados. Ya que pensábamos que era un papel protagonista. Llenamos el lugar de gente con camisetas en las que ponía, James Robinson es José. Él no tenía diálogo. ¿Recuerdan a los tres reyes magos? Traen regalos, oro, incienso y mirra. Esto pasó de verdad. Estábamos viendo la obra y algo pasó, creo que cambiaron el orden. Después le preguntamos, ¿salió todo bien? Y él dijo, claro, ¿por qué? Fue solo ese cambio de orden. En cualquier caso, los tres niños entraron, con paños de cocina sobre la cabeza, pusieron sus cajas en el suelo y el primer niño dijo, traigo oro. El segundo dijo, traigo mirra. Y el tercero dijo, traigo pienso. Con esto quiero decir que los niños se arriesgan. Si no saben hacer algo, lo intentan. ¿Verdad? No tienen miedo a equivocarse. No estoy diciendo que equivocarse sea lo mismo que ser creativo. Lo cierto es que si no estás dispuesto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. Si no estás abierto a equivocarte. Pero cuando llegan a adultos, la mayoría de los niños ha perdido esa capacidad. Tienen miedo a equivocarse. Y por cierto, dirigimos así nuestras empresas. Estigmatizamos los errores. Hemos creado sistemas educativos en los que cometer errores es lo peor que te puede suceder. Y el resultado es que estamos educando a la gente para que abandone sus capacidades creativas. Picasso dijo que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artistas al crecer. Estoy convencido de que no nos volvemos más creativos al crecer, sino más bien al contrario. La educación nos hace menos creativos. ¿Y por qué es así? Yo vivía en Stratford Unable hasta hace cinco años que nos mudamos a Los Ángeles. ¿Se pueden imaginar lo suave que fue ese cambio? De hecho, vivíamos en un lugar llamado Smitterfield, a las afueras de Stratford, donde nació el padre de Shakespeare. Seguro que nunca habían pensado que Shakespeare tuviera un padre. Y eso es porque nunca pensaron en Shakespeare de niño. ¿Se lo imaginan a los siete años? Nunca pensé en ello, pero en algún momento tuvo esa edad y estaría en la clase de alguien. ¡Qué incómodo debía ser! Debe esforzarse más. Su padre le diría, vete a la cama. Deja ya ese lápiz. Y no hables así. Nos confundes a todos. Bueno, nos mudamos a Los Ángeles y solo les quiero comentar algo sobre la transición. Mi hijo no quería venir. Tengo dos hijos. Él ahora tiene 21 y mi hija 16. Él no quería venir porque tenía una novia en Inglaterra. El amor de su vida. Sara. Llevaban juntos un mes. Y ya habían celebrado varios aniversarios. Porque a los 16, eso es mucho tiempo. En el avión estaba muy alterado y me dijo, nunca encontraré a otra chica como Sara. Y a decir verdad, estábamos contentos por eso. Ya que ella fue la razón por la que dejamos el país. Cuando te trasladas a Estados Unidos o viajas a otros países, te das cuenta de que todos los sistemas educativos del mundo tienen la misma jerarquía de materias. No importa a dónde vayas, en lo más alto están matemáticas y lengua, luego humanidades y por último las artes. En todo el planeta. Y en casi todos los sistemas hay jerarquías dentro de las artes. Arte y música tienen un estatus más alto en las escuelas de danza y arte dramático. No hay ningún sistema educativo que enseñe danza todos los días de la misma forma que enseñamos matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo creo que es importante. Las matemáticas son muy importantes, pero también la danza. Los niños bailan todo el tiempo cuando les dejamos. Todos lo hacemos. Tenemos cuerpos, ¿no? ¿Me perdí esa charla? Lo que ocurre es que cuando los niños crecen, los educamos progresivamente de cintura hacia arriba. Y después nos concentramos en sus cabezas, en un lado de la cabeza. Si un extraterrestre observara nuestra educación y preguntara para qué sirve la educación pública, teniendo en cuenta el resultado de quienes tienen éxito en este sistema, de quienes hacen todo lo que debe, de los ganadores, tendríamos que concluir que el propósito de la educación pública en el mundo es producir profesores universitarios. ¿O no? Son las personas que salen adelante. Yo solía ser uno de ellos, así que... Y me gustan los profesores universitarios, pero no deberíamos considerarlos como lo máximo a lo que puede aspirar la humanidad. Es solo una forma de vida. Son raros, y lo digo con afecto. Basándome en mi experiencia, los profesores tienen algo curioso. No todos, pero en general, viven en sus cabezas. Viven ahí arriba, y un poco hacia un lado. Están fuera de su cuerpo, de manera casi literal. Ven su cuerpo como un medio de transporte para sus cabezas. Una manera de... de llevar su cabeza a las reuniones. Si quieren presenciar alguna experiencia extracorporal, acudan a una conferencia de académicos y cuélense en la discoteca la última noche. Y ahí los verán, hombres y mujeres adultos contorsionándose. A destiempo. Y deseando que termine para ir a casa a escribir un artículo. Nuestro sistema educativo se basa en la habilidad académica. Y hay una razón. Se debe a cuando fue inventado. No había sistemas educativos antes del siglo XIX. Todos surgieron para cubrir las necesidades de la industrialización. Así que se basan en dos ideas. Una, que las materias más útiles para el trabajo son las más importantes. Así que quizás le alejaron de lo que le gustaba cuando era niño, argumentando que así no encontrarían trabajo. ¿Cierto? No hagas música. No serás músico. No hagas arte. No serás artista. Buen consejo, aunque hoy profundamente equivocado. El mundo está en plena revolución. La segunda idea es la habilidad académica que ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia porque las universidades diseñaron ese sistema a su manera. De hecho, el sistema de educación pública parece un extenso proceso de admisión universitaria. Y como consecuencia, muchas personas brillantes y creativas piensan que no lo son, porque aquello en lo que sobresalían en la escuela no era valorado o era estigmatizado. Yo creo que no deberíamos seguir por este camino. Según la UNESCO, en los próximos 30 años se graduarán más personas en el mundo que las que lo han hecho desde el comienzo de la historia. Más personas. Esto se debe a la combinación de todo lo que hemos hablado, a la tecnología, a la transformación del trabajo y a la explosión demográfica. De repente, los títulos no tienen ningún valor. Cuando yo estudiaba, si tenías un título, tenías trabajo, y si no lo tenías, era porque no querías. Yo no quería un trabajo, francamente. Pero ahora muchos jóvenes titulados tienen que volver a sus casas y seguir jugando con videojuegos porque se necesita una maestría para trabajar, cuando antes solo se requería el bachillerato. Es un proceso de inflación académica que indica que la estructura de la educación se tambalea. Debemos cambiar la idea que tenemos de la inteligencia. Sabemos tres cosas de ella. Primero, que es diversa. Interpretamos el mundo según como lo experimentamos, de forma visual, auditiva o cinestésicamente. Pensamos en términos abstractos o pensamos en movimiento. Segundo, la inteligencia es dinámica. Si observamos las interacciones del cerebro, como escuchamos ayer en varias charlas, la inteligencia es interactiva. El cerebro no se divide en compartimentos. De hecho, la creatividad, que yo defino como el proceso de tener ideas originales que tienen valor, a menudo surge de la interacción de diferentes disciplinas. En el cerebro hay un haz de nervios que une sus dos mitades, llamado cuerpo calloso. Es más grueso en las mujeres. Siguiendo con lo que dijo Helen ayer, creo que quizás por eso las mujeres son capaces de hacer varias cosas a la vez. Hay muchas investigaciones, pero yo lo sé por mi experiencia personal. Cuando mi esposa cocina, no muy a menudo, por suerte, no, ella cocina bien algunas cosas, pero a la vez que lo hace, habla por teléfono, habla a los niños, pinta el techo, opera corazón abierto. Si cocino yo, la puerta está cerrada, los niños fuera, el teléfono descolgado y me enfado si ella viene. Perry, por favor, intento freír un huevo. Déjame en paz. ¿Conocen ese dicho filosófico que enuncia, si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿realmente ocurrió? ¿Se acuerdan de aquel castaño? Hace poco vi una camiseta con la leyenda, si un hombre habla en el bosque y ninguna mujer lo escucha, ¿aún está equivocado? Y lo tercero es que la inteligencia es única. Estoy escribiendo un libro que se titula Epifanía y recoge una serie de entrevistas sobre cómo algunas personas descubrieron su talento. Un tema que me fascina y que surgió por una conversación que tuve con una mujer de la que quizás no hayan oído hablar. Se llama Gillian Lynn. ¿Le suena? Algunos sí. Es coreógrafa y todos conocemos su trabajo. Ella hizo Cats y el fantasma de la ópera. Yo estaba en el consejo del Royal Ballet en Inglaterra, como pueden ver. Comí con Gillian un día y le pregunté cómo llegaste a ser bailarina. Y ella me contó que no era buena estudiante. Entonces, en los años 30, escribieron a sus padres de la escuela diciendo, creemos que su hija tiene un trastorno de aprendizaje. Ella era nerviosa y no se podía concentrar. Hoy lo llamarían déficit de atención, pero eran los años 30 y no se conocía ese trastorno. La gente no sabía que podía tener eso. Gillian fue con su madre a un especialista. Era una habitación de paneles de roble y a ella la sentaron en una silla, en un rincón. Estuvo ahí durante 20 minutos mientras el médico y su madre hablaban de los problemas que tenía en la escuela, que si molestaba a los niños, no hacía los deberes, etc. Al final, el médico le dijo, Gillian, he escuchado a tu madre y necesito hablar en privado con ella. Espera aquí, que enseguida volvemos. Y se fueron. Pero al salir, él encendió la radio que estaba sobre su escritorio y le dijo a su madre, vamos a observarla. Gillian se levantó y comenzó a moverse al ritmo de la música. Entonces el médico le dijo a su madre, señora Lynn, su hija no está enferma, es una bailarina. Llévela a una escuela de danza. Le pregunté qué pasó. Ella dijo, me llevó y fue maravilloso. Aquel lugar estaba lleno de personas como yo, gente que no se podía estar quieta, que tenía que moverse para pensar. Practicaban ballet o danza contemporánea. Luego entró a la escuela del Royal Ballet, se convirtió en solista y tuvo una carrera brillante con el Royal Ballet. Más tarde se graduó y fundó su propia compañía y conoció a Andrew Lloyd Webber. Ella ha sido la responsable de algunas de las obras musicales más exitosas de la historia. Ha hecho disfrutar a millones de personas y es multimillonaria. Otro médico quizá la habría medicado y le habría dicho que se calmara. De esto se trata. Al Gore habló la otra noche sobre ecología y sobre la revolución iniciada por Rachel Carson. Yo creo que nuestra única esperanza para el futuro es adoptar una nueva concepción de la ecología humana para reconstruir y volver a creer en la riqueza de la capacidad humana. Nuestro sistema educativo ha explotado nuestras mentes como nosotros lo hacemos con la tierra buscando recursos. Pero en el futuro esto no servirá. Debemos replantearnos cómo estamos educando a nuestros hijos. Hay una cita de Jonas Salk que dice, si desaparecieran todos los insectos de la tierra, en 50 años desaparecería toda la vida en la tierra. Si todos los seres humanos desaparecieran de la tierra, en 50 años florecerían todas las formas de vida. Y tiene razón. Lo que Ted celebra es el don de la imaginación. Debemos usar este don sabiamente para poder evitar algunas de las situaciones de las que hemos hablado. Y la única forma es prestando atención a nuestra capacidad creativa y viendo en nuestros hijos la esperanza que representan. Nuestra tarea es educarlos como seres completos, para que puedan enfrentarse al futuro. Quizá nosotros no veamos ese futuro, pero ellos sí lo verán. Y nuestro trabajo es ayudarles a que saquen provecho de él. Gracias. ¡Aplausos! Planos�os!